Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos No mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah You're gonna be a vida Me permite en mi vida, vida o mía Ahorita si estamos bien yo siempre te siento presente Yo estoy presente en tu mente cuando estoy en la calle Les aprietan mis problemas Si es para nuestro futuro yo no sé por qué me sigas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo estoy quedando con mis padres Somos por los opuestos y por eso nos gustamos ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Ay, vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nos arreglamos, nos mantenemos en esa fecha, nos amamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay No te metes en la vida, vida mía, mami Todavía yo la tengo que ver Así queremos tener mi vida Mami No me selles tanto que yo se termine con nuevo con tu llanto Mena, nena, tranquilices En la calle a nadie decir Yo solo tengo ojos pa' usted Relágate, despreocúpate Dime, nena, nena, tranquilices En la calle a nadie decir Yo solo tengo ojos pa' usted Relágate, despreocúpate Ay, ay, ay Ay, 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 ay 10 segundos 10 segundos Fuera secunds 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se acabó Bien, termina esta pelea por knockout Se va preparando la tercera pelea Que es Daniel Flores Peso Welter Contra Carlos Reyes del Club San Juan.